Los que siempre están contigo Cuando todo se ha perdido Los que siempre dan la mano Pues nos aman como hermanos Los que sueñan nuestros sueños Sean grandes o pequeños Los que siempre están dispuestos a olvidar Los que a veces maltratamos Y también nos olvidamos Con los cuales discutimos Y reímos y lloramos Con los que sellamos pactos Que más tarde quebrantamos Esos son nuestros amigos de verdad Los que llenan nuestros álbumes Con miles de recuerdos Los que en nuestros cumpleaños Siempre llaman de primero Los que nos recuerdan Que en todo lo malo hay algo bueno Esos son nuestros amigos de verdad Los que un día sin saberlo Para siempre se nos fueron Los que siempre nos amaron Hasta el día de su muerte Los que todo lo entregaron A su tierra y a su gente Esos son nuestros amigos de verdad Esos son nuestros amigos de verdad Y por miles de razones Hoy dedico mis canciones Para ustedes mis amigos de verdad Para ustedes mis amigos de verdad No importa el lugar El sol es siempre igual No importa si es recuerdo O es algo que vendrá No importa cuánto hay O que consigo soy Si no hay un amor 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 Pero siempre estarán En mí Esos son nuestros amigos de verdad Y los que pasamos juntos No importa dónde estás Si no hay un amor Si no hay un amor Y los que no hay un amor No importa la vida No importa la vida Sin el amor Sabiando qué esconder Sabiando qué decir Siempre serán un amigo El primero en saber Porque siempre estarán en mí Son de los momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brilante en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Son de los momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brilante en la oscuridad Siempre serás mi amigo Y por nada, nada más Y por nada, nada más ¡Nada más! 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 ¡Nada más!